Es bastante increíble poder tenerte acá en esta charla. Vamos a grabar, si a nadie le molesta también. Estamos grabando. Bueno, Eugenio es programador, es escritor, es artista, desarrolla procesos de investigación de manera independiente. Todas sus obras, no, no sé si todas sus obras en realidad, pero buena parte de su obra se puede ver en motorhueso.net. Para mí es uno de los grandes referentes de la literatura digital y de la cultura digital en América Latina. Sobre todo por... Para mí es muy importante porque tiene una gran obra, digamos. A mí me parece eso muy llamativo, muy interesante, porque suele suceder con muchas obras que aparecen de manera aislada, ¿no? Algo que realizamos en la cartografía digital en algún momento y nos dimos cuenta era que aparece una obra y... No hay necesariamente una marca de cierta autoría, ¿no? Y uno puede recorrer tu trabajo y tiene una coherencia... A mí me parece muy particular en el contexto latinoamericano, es bien única, y también pensando en todos los procesos reflexivos sobre colonización, digamos, ¿no? Sobre agencias, sobre formas de abordar la cultura digital desde una episteme más latinoamericana, digamos, ¿no? No me gusta decir periférica, pero sí desde procesos de agencia y de reinterpretación tecnológica, ¿no? Entonces, a mí me parece realmente un lujo que te tengamos acá. Bienvenido a este curso que estamos haciendo sobre procesos comunes, procesos comunitarios en diferentes tipos de escritura. Ahora nos toca... Estamos empezando a ver lo que es literatura digital. Y después vamos a ir hacia textos, digamos, planetarios, ¿no? Vamos a pasar de aquí hacia allá. Pero estamos comenzando. Entonces, es también una especie de introducción para las alumnas y los alumnos, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio, por tus palabras tan amables. Muchísimas gracias a todas, todos. Gracias a ustedes por estar hoy aquí y, bueno, por recibirme, sobre todo. A mí me da mucho gusto poder tomarme este tiempo para charlar con ustedes. Y, bueno, de entrada les pido disculpas si estoy un poco lento el día de hoy. No he estado muy bien de salud los últimos días, pero estamos aquí en pie. Y, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y la verdad es que, pues, no sé, me abres todo el panorama, Emilio. Parece que hay muchos temas que se pueden poner sobre la mesa y se pueden compartir. Y, pues, no sé, en realidad yo no sabía muy bien qué preparar para esta clase, en el sentido de que, justamente como hay tantos temas, tantas posibilidades, pues, no sabía cuál de todas ellas tocar o en cuál enfocarme, ¿no? Entonces, quizá lo mejor sería, yo tenía preparado comentarles algunas cosas que tienen que ver más con escrituras colaborativas, más con procesos comunitarios mediados por la tecnología. Y, bueno, me gustaría mostrárselos un poquito, contarles un poco sobre eso. Pero, en realidad, quisiera permanecer totalmente abierto a la posibilidad de discutir otras cosas que les puedan interesar. No sé si mi trabajo es una gran obra, pero sí es larga. Entonces, hay muchas cosas que podría contarles. A lo largo de los últimos, diría, 20 años, me han interesado muchísimas cosas distintas. Y esto significa que, bueno, que a lo mejor, si quieren que vayamos sobre un tema específico, pues, con todo gusto, y ese tema puede convertirse en esto que llaman la madriguera del conejo, ¿no? Es como un túnel que desciende y desciende y parece no tener fin, ¿no? Yo tiendo a clavarme mucho en los temas. Y sí, como decía Emilio, intento pensar la literatura y el arte digital desde otro lado, ¿no? Desde mi lado, que es Latinoamérica, a pesar de que viví en Barcelona muchos años, pues, nunca he dejado de considerarme mexicano. Y siempre me preocupó que el arte digital, que la literatura digital que yo estaba viendo a mi alrededor, estaba demasiado sesgada, influenciada, no solamente por estética, sino incluso por valores europeos, norteamericanos, digamoslo, por decirlo brevemente, del primer mundo, ¿no? Y muchos, muchas artistas latinoamericanas, pues, también, de alguna forma, intentando mimetizar esa estética y esos valores también. Y a mí esto me generaba una disonancia, ¿no? No con una crítica a estas personas que, digamos, iban detrás de este arte digital, por decirlo de alguna manera, hegemónico, sino la incomodidad venía por el lado de decir, bueno, pero ¿cuál puede ser un arte digital, una literatura digital que venga más desde estas raíces, ¿no? Que es, a ver, estamos hablando de un tema bien controvertido, bien polémico, ¿no? Las raíces no son únicas, son diversas. Somos poblaciones muy, muy diversas. Yo soy mexicano, pero soy blanco, descendiente de un padre europeo. No podemos decir, bueno, esto es contra aquellos, ¿no? No podemos enfrentar culturas, ni mucho menos. Pero sí crecemos, nos exponemos, nos movemos en un entorno cultural que tiene valores distintos, ¿no? Que tiene formas de hacer, formas de pensar, buenas, malas. Esto no lo pongo, no lo digo como algo positivo o negativo. Y para mí era muy importante reflejar estas otras formas de hacer, estas otras formas de pensar en el arte digital, que de entrada ya por ser digital, pues parecía que era automáticamente global, ¿no? Esto, una especie de globalidad de facto, ¿no? Yo me acuerdo que al inicio del 2000 se hablaba mucho de ser ciudadano del mundo, pues de una globalización, a pesar de que había movimientos anti-globalización muy potentes. Digamos que estos movimientos estaban sobre todo en contra de la globalización económica, que abría las fronteras al capital, pero cerraba las fronteras a las personas. Y había no necesariamente un rechazo a una globalización cultural en aquel entonces. Había un rechazo, como les digo, a una globalización económica, pero culturalmente muchas personas con las que yo tenía contacto, latinoamericanos, europeos, asiáticos, personas de otros orígenes, muchas, muchos de ellos se sentían, y yo hasta cierto punto, como ciudadanos del mundo, ¿no? Como ciudadanos globales. Poco a poco he ido intentando criticar esta, pues esta noción, esta sensación, yo la llamaría, que permeaba sobre todo por ahí del año 2000, 2000 y pocos, ¿no? Y esta ha sido la pregunta que ha guiado mucho mi trabajo. Es decir, ¿cómo podemos pensar un arte digital, una literatura digital, que recoja otros valores, no? Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, si me permiten, quisiera compartirles la pantalla. Porque me gustaría hablarles de una serie de trabajos que fueron desembocando en un proyecto particular que Emilio conoce bien, y quizá también algunas y algunos de ustedes, que se llama Los ojos de la milpa. Y es, si no lo han visto, se los describo brevemente. Es un proyecto hecho junto con campesinas y campesinos de una comunidad Mije, en México. El pueblo Mije es uno de tantos pueblos originarios de México. Y la idea de este proyecto era que, utilizando teléfonos celulares, las personas participantes pudieran documentar los procesos agroforestales que estaban teniendo lugar en sus milpas. También, para quien no esté familiarizado con la noción de milpa, que quizá en otros países, en otras regiones de Latinoamérica, tienen nombres distintos. La milpa es un sistema de cultivo ancestral que básicamente combina maíz, frijol y calabaza, y es originario de Mesoamérica. Y un poco lo que interesaba hacer en Ojos de la milpa era documentar no solamente el proceso de cultivo de la milpa, sino elementos nuevos, como árboles frutales que eran intercalados con la milpa y cosas así. Esto, pensando sobre todo en que la documentación la hacen las y los propios campesinos, en contraposición a los manuales técnicos que son elaborados por normalmente un ingeniero, hombre, que va a la comunidad, determina las condiciones, optimiza los métodos, genera un manual bastante árido, bastante difícil de ver y lo difunde con esa legitimación del manual hecho por el ingeniero. Entonces aquí interesaba ver qué pasaría si la propia comunidad hace su propio manual con sus propias palabras, en su propia lengua y reflejando sus propias ideas, aspiraciones y todo esto. Entonces, bueno, ese es un poco Los Ojos de la milpa, que lo comento porque quizá ya lo han revisado con Emilio, lo podemos revisar aquí también, pero yo quería contarles un poco de dónde viene este proyecto, porque no es un proyecto que surgió de un día para otro, tiene antecedentes que van tan lejos como el año 2003. Los Ojos de la milpa fue hecho en 2012, o sea que viene de toda una serie de proyectos que justo les quería contar ahora. Y bueno, pues ahora sí les comparto la pantalla. Bueno, pues ahora sí les comparto la pantalla. déjame ver un segundo, por favor. Vamos para allá. Ahí la ven, ¿verdad? Ok. Bueno, no quiero entrar demasiado en cuestiones teóricas, aunque podemos entrar si ustedes quieren, pero yo pienso en estos proyectos que les voy a mostrar, como más que obras, más que piezas, las pienso como estrategias, estrategias artísticas, ¿no? basadas en lo que se ha dado en llamar arte participativo, arte comunitario. Todos son nombres problemáticos, cualquier nombre que elijamos va a tener muchas, muchas contradicciones. Yo simplemente lo llamo estrategias artísticas que están basadas un poco en lo que decía este artista inglés. Lo tomo como una cita que es muy ilustrativa. Jeremy Deller dijo que él pasó de ser un artista que hacía cosas a ser un artista que hacía que pasaran cosas. Y esto significa que dejó de ser un artista que producía objetos, objetos tangibles, objetos susceptibles de ser expuestos en una galería, en un museo. Y lo que él empezó a hacer eran experiencias, eran activaciones que, sobre todo, tenían que ver con muchas personas, ¿no? Una especie de multiplicación de la autoría. Y ahí quiero subrayar la idea de que no hay un fin de la autoría, como se suele decir, teorizado desde el postestructuralismo, Roland Barthes y todo esto. No se acaba la autoría, sino que se multiplica. Jeremy Deller, pues tiene una pieza muy conocida, que quizá a ustedes les suena, que es una recreación de una batalla campal entre mineros y policías, que sucedió en los años de Margaret Thatcher en Inglaterra. Esta batalla fue real, los mineros estaban en huelga, el gobierno mandó a la policía a disolver la huelga, y bueno, pues fue una batalla campal bastante brutal, con personas golpeadas, personas que acabaron en prisión, y obviamente la policía. Y muchos años después, varias décadas después, Jeremy Deller hizo esta recreación de esta batalla, ¿no? Y entonces personas que habían participado, mineros que ya estaban jubilados, policías que ya también estaban retirados, participaron en esta especie de coreografía, donde recreaban aquello que había pasado. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué? Pues muchas de las personas que participaban decían que esto había sanado heridas, que les había permitido entender otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? De esta pieza queda la documentación en video, pero lo que es importante recalcar es que ese video no es la pieza. La pieza es esa experiencia que sucedió ahí. Entonces, por eso Jeremy Deller dice que él no hace cosas, que hace que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, un poco en este espíritu, este tipo de trabajo, de estrategias artísticas, son las que a mí me interesan, las que yo veo que pueden, como dice Claire Bishop, convertirse en actividades experimentales que se superponen con el mundo, con la vida, ¿no? Y ahí la línea de distinción entre arte, no arte, de intervención social, etnografía, se vuelve tan borrosa que, pues muchas veces este tipo de piezas dentro del mundo artístico, del famoso mundo del arte, ¿no? Que a veces usamos ese eufemismo para hablar del mercado del arte, pues no son del todo aceptadas, ¿no? Porque no son fácilmente vendibles, son experiencias, no es fácil enlatar una experiencia. Se puede, pero no es lo natural del entorno artístico. Entonces, bueno, para esto como preámbulo, yo en 2003 empecé a colaborar en un proyecto que se llamó megafone.net. Empecé a colaborar con el artista catalán Antoni Abad y él propuso una idea a finales de 2002, principios de 2003, y me dijo un día, nosotros ya éramos colaboradores, ya teníamos como varias piezas hechas en conjunto, en colaboración, y un día me dijo, oye, mira, pues acabo de tener en la mano uno de estos celulares, ¿no? Que no eran como este. Si ustedes piensan, en 2002, 2003, teníamos esos Nokia que todavía tenían teclado, que tenían una pantallita más pequeñita, y eran buenos teléfonos, pero bueno, ya no existen. Pues este teléfono me lo enseñó Antoni, yo nunca había visto este tipo de teléfonos, y me dijo, pues mira, es que este teléfono permite tomar fotos, y permite conectarse a internet. Y yo decía, guau, esto nunca lo había visto, ¿no? Y al mismo tiempo, Antoni había estado en Brasil, y me dijo, bueno, pues conocí a unos chicos, que los llaman motoboys, que ahora también son bastante comunes, sobre todo ahora con la pandemia, estos mensajeros en motocicleta, que van repartiendo todo tipo de cosas, últimamente, sobre todo comida, medicinas por la ciudad. Y me decía, estas personas, los motoboys, normalmente son acusados de criminales, de secuestradores, de provocar accidentes viales, y en realidad, bueno, pues, son necesarios para el pulso de la ciudad, de Sao Paulo, y también son víctimas, sobre todo víctimas de accidentes viales. En aquel entonces, me mostró una estadística, que era que moría un motoboy en un accidente vial, más o menos cada semana. Entonces, Antoni me dijo, bueno, ¿qué pasaría si hacemos una especie de taller, una especie de asamblea de motoboys, donde cada uno tenga uno de estos teléfonos, que toman foto, que se conectan a internet, y que pudieran publicar todo lo que están viendo, lo que están viviendo, en una página web, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, vamos a intentarlo, ¿no? Para mí, en ese momento, como programador, pues, no era sencillo. Ahora nos parece muy trivial enviar una foto desde el teléfono a una página web. Lo hacemos todos los días y más de una vez, y ni siquiera nos paramos a pensar cómo es que esto funciona. Pero en 2002, 2003, podrán imaginarse que no era muy común. sobre todo, también tomando en cuenta que el primer teléfono con foto apareció en 2002, justamente, las primeras redes que en aquel entonces eran 2G, no había 3G todavía, apenas estaban apareciendo y tenían muy poca cobertura. Total, que era algo, era algo en ese momento novedoso, técnicamente. pero al final lo logramos. Se logró el momento que logré enviar una foto desde un teléfono a una web, me acuerdo que lo celebré, invité a mis amigos y les tomaba fotos. Bueno, estaba muy emocionado y curiosamente, pues, comenzamos a trabajar con ese dispositivo que en realidad no sabíamos muy bien qué era lo que iba a generar y no comenzamos trabajando en Sao Paulo, ese proyecto tuvo que esperar hasta 2007, pero el primer proyecto que hicimos con este dispositivo fue en la Ciudad de México. Posteriormente, ya que tenemos aquí el mapa, trabajamos con jóvenes gitanos, jóvenes de la comunidad romaní en Lleida y en León, dos ciudades de España. Trabajamos con prostitutas, migrantes, transgénero en Madrid trabajamos también con un grupo de personas discapacitadas en Barcelona, se los estoy diciendo un poquito en orden cronológico. Trabajamos con personas migrantes nicaragüenses que llegaban a Costa Rica. En 2007 trabajamos con los motoboys, trabajamos con desplazados y desmovilizados en Colombia, con personas discapacitadas en Suiza y finalmente el último proyecto que yo hice junto con con Antonio Abad fue con refugiados saharauis en el sur de Argelia, en el desierto del Sahara. Entonces, bueno, quiero hacerles un poco un recorrido de lo que fueron esos proyectos muy breves hasta ir llegando a proyectos que siguieron a partir de que Antonio y yo dividimos nuestros caminos. entonces, como les decía, el primer proyecto fue con taxistas en la Ciudad de México que tenían un problema muy similar a los motoboys, es decir, tenían muy mala prensa, todo mundo, cuando venías a la Ciudad de México, lo primero que te decían es no tomes un taxi, te van a secuestrar, te van a asaltar y lo mismo, pues la mayor parte de los taxistas simplemente son personas que están intentando ganarse la vida y por unos pocos pues tenían todos esta pésima imagen, ¿no? Entonces, a través de convocatorias que salieron en los periódicos, en diferentes medios, convocamos a un grupo de 17 taxistas y estos taxistas nos reuníamos con ellos cada semana para, bueno, inicialmente como un poco para contarles de qué se trataba el proyecto, cómo funcionaría y después para ir revisando qué era lo que se iba publicando desde los teléfonos a internet y decidir si se quería publicar otras cosas o no. Entonces, pueden imaginarse, los taxistas ven todo tipo de cosas en la ciudad, estos son casi todas, todos, teníamos una mujer taxista, el resto eran hombres, todas, todos los participantes de este taller que en ese momento pues para ellos e incluso para nosotros pues era algo muy, muy nuevo, muy extraño, era sobre todo una pregunta, qué hacer con esta herramienta, ¿no? Ahora quizá nos puede quedar más o menos claro qué hacer con un teléfono, con una cámara, con la posibilidad de enviar fotos a internet, ya lo hemos vivido, pero en 2004 que fue este proyecto pues no estaba para nada claro. Yo todavía recuerdo hablar con mis alumnos allá en Barcelona en 2008 y contarles un poco de Twitter y la pregunta de mis alumnas, mis alumnos era, bueno, y eso para qué sirve, para que queremos algo como Twitter, ¿no? Entonces, algo que nos, yo quisiera quizá poner esto sobre la mesa, que hábitos que hemos incorporado muy rápidamente a nuestra vida, hace muy poco no veíamos ninguna necesidad para tenerlos, no eran necesarios, no los estábamos buscando y quizá eso nos abre la pregunta de dónde vinieron, ¿no? Si realmente somos nosotros quienes queremos usar estas redes o si son las redes que llegaron y se impusieron en nuestras vidas, ¿no? Lo dejo abierto como una pregunta a que pensemos y bueno, pues hicimos todo tipo de difusión con los taxistas en la Ciudad de México. La idea es que ya que estaban las y los taxistas expresándose a través de estas imágenes que se mandaban a internet, pues que el público en general pudiera acceder a la página web donde estaban llegando estas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo difundimos a través del periódico, a través de los taxistas fueron al radio, fueron a la tele y fue como un proyecto que, pues que sí tuvo bastante impacto, mucha gente lo llegó a ver y esa era la idea, ¿no? Un poco amplificar las voces de estas personas. Que aquí quisiera subrayar otro punto que a mí me parece importante, que en este tipo de proyectos muchas veces hay quienes dicen que se está dando voz a un colectivo marginalizado, ya sean taxistas, indígenas, etcétera. Y es lo de dar voz es una noción profundamente equivocada porque todas, todos tenemos voz. Lo que uno puede hacer es amplificar ciertas voces que han sido silenciadas, que han sido marginalizadas y eso era un poco lo que pretendíamos hacer con estas plataformas, ¿no? No era dar voz, sino simplemente llamar la atención del público y decir, bueno, pues están las y los taxistas que normalmente son representados en los medios, pero ¿qué pasa cuando estas personas se presentan a sí mismas en otro medio que no es el hegemónico que en aquel entonces era la tele y la prensa? Bueno, como les decía, hubo más proyectos, quizá voy a ir un poquito rápido para no tardarnos mucho, trabajamos con jóvenes de la comunidad romaní en España, también discriminados, también marginalizados, silenciados de alguna manera, ser gitano en España es casi, casi un calificativo despectivo. Trabajamos, como les decía, con prostitutas migrantes transgénero en Madrid y esto lo hicimos de la mano de un colectivo, el colectivo Taira, que en realidad nos guió porque nosotros pues no estábamos preparados para abordar la problemática de este colectivo y era un colectivo pues de personas ecuatorianas que estaban viviendo en Madrid y que además pues habían hecho este proceso transgénero y estaban transicionando o ya habían transicionado a mujeres y la preocupación principal de este colectivo era mostrar al mundo, al espectador, espectadora en internet y cito literalmente demostrar que no eran bichos, que no eran cosas raras sino que tenían vidas normales y si ustedes ven este proyecto verán las fotos más pues más normales, más cotidianas, la foto del desayuno de la persona, de su perrito, de su ropa favorita, como decir somos personas normales, es así como queremos que nos vean. Hicimos después a finales de 2005, principios de 2006 este proyecto en Barcelona y este proyecto creo que fue importante porque fue el primero que tuvo digamos como una finalidad específica, los proyectos anteriores realmente estaban en manos de los colectivos que participaban, los gitanos, los taxistas, pero en este proyecto había una misión muy clara que era identificar los puntos inaccesibles en la ciudad de Barcelona como escaleras, rampas muy inclinadas, cosas así y que justamente las identificaran las personas que estaban sufriendo esos problemas, personas que iban en sillas de ruedas, entonces creo que por esto fue importante porque al haber una finalidad pues se creó este mapa que fue difundido entre el público incluso entre las autoridades del gobierno de la ciudad y técnicamente también fue importante porque en aquel entonces miren aquí tenemos uno de esos telefonitos Nokia de aquella época que no tenían GPS todavía integrado dentro del teléfono pero había módulos GPS que se comunicaban con el teléfono a través de Bluetooth y entonces había que tener el teléfono en una mano y el módulo muchas veces se lo colgaban al cuello para que no fuera incómodo y entonces empezábamos ya a explorar estas posibilidades de la geolocalización y todas las fotos de obstáculos que iban tomando las personas participantes además pues iban teniendo su correlación geográfica de manera inmediata gracias a esta posibilidad entonces bueno creo que este proyecto fue un parteaguas para nosotros íbamos también avanzando con los desarrollos técnicos de los teléfonos íbamos sacándoles provecho y ahí de ahí bueno trabajamos con estas personas migrantes nicaragüenses en Costa Rica aquí si leen rápidamente los globitos como de cómic que tienen las personas están también describiendo otra cosa importante de los proyectos que es que los teléfonos son compartidos es decir que ustedes podrán imaginarse que estos teléfonos con los que estábamos trabajando no eran muy comunes en aquella época y muchas de las personas que sobre todo eran personas marginalizadas pues no tenían acceso a este tipo de teléfonos nosotros teníamos que proveerlos los prestábamos durante el proyecto y como no teníamos suficientes teléfonos pues lo que hicimos fue pensar en este esquema rotativo que los teléfonos disponibles se iban compartiendo entre el grupo después nos dimos cuenta que también esto era interesante porque habría la posibilidad un poco de redefinir el propio teléfono que es una herramienta individual desde su diseño es una herramienta individual ustedes recuerdan aquellos teléfonos fijos que teníamos en casa que cada vez tenemos menos y que eran compartidos por una familia y bueno pues típico que coges el teléfono y le llaman a tu hermano o a tu padre y lo llamas y entonces bueno están usando el mismo dispositivo tecnológico y acá el teléfono celular pues está pensado para el individuo la individua perdón por las marometas lingüísticas que está totalmente molecularizada preparada para estar siempre conectada etcétera etcétera digamos el valor los valores implícitos que están en el teléfono y entonces acá nos empezamos a preguntar bueno y qué cosas pasan cuando el teléfono se vuelve una herramienta compartida para pues para servir de dispositivo de documentación a un grupo y bueno fue algo que seguimos explorando estas son fotos de los migrantes nicaragüenses y finalmente llegamos a los motoboys en Brasil aquí están los motoboys una motoboy y aquí hay otra foto interesante que es que el punto de reunión del proyecto era el propio centro cultural de Sao Paulo esto permitía que los proyectos estuvieran presentes en espacios culturales porque como les decía al principio el proyecto son las experiencias bueno también las fotografías todo lo que se va captando pero las vivencias digamos son una parte muy muy valiosa de estos proyectos entonces parte de esas vivencias que eran las asambleas donde en este caso los motoboys se reunían a discutir bueno qué era lo que se estaba publicando qué era lo que se quería publicar pues sucedían en el propio centro cultural entonces bueno esto es si se lo imaginan es como un museo y las motos llegan al museo hay una mesa y las asambleas de los motoboys pues son públicas y los visitantes del museo pues pueden estar por ahí un poco parar la oreja y escuchar qué están diciendo los motoboys fotos de los motoboys muy impresionantes todo lo que viven en las calles es muy fuerte hicimos también el proyecto con personas discapacitadas como les decía en Ginebra en Suiza este es un dibujo de uno de los participantes aquí ven los teléfonos celulares y todos en torno a la mesa decidiendo qué documentar esta persona pues tenía cierto grado de parálisis cerebral por eso el dibujo parece como de un niño pequeño pero bueno fue un proyecto que sigue un poco el proyecto de Barcelona y otro proyecto en Colombia con desmovilizados y desplazados dos grupos enfrentados que al final pues logramos un poco poner en común con este proyecto y el último proyecto como les decía es el proyecto que hicimos con refugiadas refugiados al sur de Argelia refugiados saharaui ahí técnicamente podrán imaginarse que en un campamento de refugiados pues es un reto acceder a internet sin embargo ya los los teléfonos les estoy hablando de los años 2009 2010 ya estaban presentes y de hecho se usaban con una enorme intensidad pues porque muchas veces era la única manera de comunicarse con la otra parte del pueblo saharaui es un conflicto muy complejo pero en resumen el pueblo saharaui está una parte en estos campamentos refugiados en el sur de Argelia desde finales de los 70 y la otra parte del pueblo saharaui está en los territorios ocupados por Marruecos el sur de Marruecos que Marruecos dice que es parte de Marruecos pero es una controversia que incluso a nivel internacional no está resuelta y hay personas en los campamentos que pues su único hilo para comunicarse con su parte de la familia que quedó en el otro territorio pues son los teléfonos e internet entonces bueno estas son vistas de satélite aquí es un poco como se ve la interfaz de la herramienta las fotos que se toman como les decía pues tienen su ubicación geográfica esto es un campamento y pues las personas sobre todo las chicas refugiadas que participaron en este proyecto les interesaba hablar de un poco como las personas con las que trabajamos en Madrid retratar su realidad pero no desde el drama no desde el conflicto sino desde la vida cotidiana esto era algo bastante notorio entonces un poco aquí están los temas que ellas iban decidiendo costumbre hablar sobre las personas discapacitadas la memoria las mujeres la naturaleza niños trabajo y muy por acá abajo también hablar de las víctimas también fue un tema pero no era el tema principal ni mucho menos entonces bueno estas son las chicas con los teléfonos aquí está el único enlace a internet de los campamentos y a partir de este proyecto empiezo yo a trabajar por mi cuenta Antonia Abad y yo compartimos estos proyectos durante siete años mi parte no solamente fue técnica sino que estuve allí junto con él junto con las comunidades entonces de alguna manera yo había pensado que estos proyectos podían ser muy útiles si si el dispositivo si la plataforma se socializaba en el sentido de la plataforma que estaba sirviendo para estos proyectos se ponía disponible al público como un software de código abierto un software libre que pudiera ser utilizada utilizada por otros colectivos desafortunadamente Antonia Abad no estaba de acuerdo con esta idea y pues estas diferencias fueron las que al final nos separaron pero con el acuerdo de que yo iba digamos a volver a desarrollar desde cero esta misma plataforma con cambios con otras características y hacerla disponible ponerla a disposición de otras comunidades ¿no? Podemos hablar de eso creo que Antoni lo veía más desde la perspectiva del artista que de alguna manera protege sus derechos como creador y yo lo veía más como como programador que intenta pues generar software para que sea utilizado por más personas ¿no? El caso es que cuando nos separamos pues surgió la posibilidad de trabajar en Tanzania ya como parte de mi doctorado que fue un doctorado que tenía que ver con arte arte digital y ciencias ambientales entonces la idea de este proyecto aquí está Tanzania en África era trabajar con comunidades campesinas para que ellas estas comunidades señalaran cuáles eran los efectos de cambio climático que estaban experimentando y un poco a partir de esas observaciones pues definir estrategias de adaptación ¿no? Que bueno era un poco la estrategia que se pensaba en el 2011 ahora estamos en otro momento sabemos que la adaptación al cambio climático es muy difícil sabemos también que el cambio climático se genera sobre todo por las emisiones de gases de efecto invernadero que vienen de Europa de Estados Unidos de países desarrollados pero que los países más afectados van a ser los países más pobres ¿no? Esto ya también lo saben pero en aquel entonces bueno lo que se quería generar eran estas estrategias para ver no solamente cuestiones numéricas como los aumentos de temperatura cambios en patrones de lluvias y cosas así sino también efectos no evidentes quizá efectos más complejos del cambio climático como esto que estamos viendo aquí esta es una planta de yuca que está afectada por la enfermedad del mosaico aquí pueden ver unas manchitas y esta enfermedad es causada por un virus cuyo vector es una mosquita blanca estos puntitos blancos es una mosca muy pequeña blanca y la mosca pues es vector de este virus y resulta que esta mosca prolifera mucho más en climas secos y en ese momento había una sequía totalmente anormal muy muy probablemente causada por el cambio climático y entonces la sequía provocando la proliferación de la mosquita blanca provocando por ende la proliferación del virus del mosaico pues estaba acabando con los cultivos de la yuca este tipo de efectos son los efectos que solamente las y los campesinos ven con los modelos estadísticos con los modelos del clima no podemos ver estas cosas entonces por eso había que preguntar a las y los campesinos que era lo que estaba pasando en sus campos entonces bueno pues un poco la idea fue contactar a una comunidad de personas ahí en Tanzania invitarlas a participar en el proyecto ahí estoy yo pues explicando de qué se trata el proyecto usar los teléfonos para documentar todas estas cuestiones aquí está Flora Ismail que ella es científica botánica desde la universidad de Dar es Salaam de la capital de Tanzania y mi colega en este proyecto Angélica Hilbeck de Suiza también científica entonces bueno éramos un equipo transdisciplinar y una vez que la comunidad accedió a participar pensaron que podía ser interesante entrar en este proyecto nombramos al proyecto Saudi Yahuaculima la voz de los campesinos en Swahili que se puede ver aquí y como pueden ver ya la intención empieza a dejar de ser totalmente artística empieza a dejar de ser totalmente una estrategia artística porque a pesar de estar basada en los proyectos de megafone y utilizar fotografías y grabaciones de audio aquí ya hay una finalidad que pretende integrarse con una investigación científica e integrarse un poco con las dinámicas de una comunidad campesina y empezaron a pasar cosas bien interesantes con el proyecto que yo las agradezco porque para mí fueron un enorme aprendizaje fueron algo que me cambió la vida y es que las y los propios campesinos a los pocos meses de arrancar el proyecto empezaron a transformar sus finalidades como les decía la finalidad era documentar los efectos del cambio climático pero las personas que estaban usando los teléfonos empezaron a entrevistarse unas a otras como oye este ¿por qué estás cultivando maíz junto con sandía? ah pues porque las hojas de la sandía cubren la tierra y esto mantiene la humedad y entonces eso ayuda al maíz a crecer ah vale y estaban empezando a hacerse este tipo de preguntas y a realmente a movilizar conocimientos que estaban ya allí o sea que no no tuvo que llevar ningún científico sino que ya había campesinos que estaban practicando diferentes técnicas de agricultura como para adaptarse a las condiciones de sequía ¿no? entonces bueno pues se creó sin nuestra intervención o sea nosotros íbamos acompañando el proyecto pero las propias personas que participaban decidieron convertirlo en un espacio de intercambio de conocimientos que no era la finalidad que nosotros habíamos previsto y como podrán imaginarse el componente científico del equipo estaba muy enojado y muy alarmado ¿no? porque decían bueno pero es que esto no es lo que queríamos ¿no? esto no no nos está dando estas evidencias del cambio climático pero yo pensaba bueno pero es que es lo que lo que estas personas encuentran valioso ¿no? y además yendo más allá quizá la mejor estrategia de adaptación al cambio climático es compartir estos conocimientos ¿no? porque si una persona que vive en el pueblo de al lado está haciendo algo que me puede ayudar con los con mis cultivos pues esto es mucho mejor que simplemente estar aportando evidencias ¿no? ya están saltando al espacio de soluciones no quedándose solamente en mostrar lo que está pasando entonces realmente nos dieron la vuelta las y los campesinos fueron mucho más allá de lo que nosotros hubiéramos podido pensar y esto pues dio lugar a colaboraciones bien fructuosas ¿no? ya voy a terminar solamente quería mostrarles la herramienta como tal ojo vos que está pensada pues para ser usada por personas que no son no están sentadas frente a la computadora como yo lo estoy todo el día y muchas de nosotras lo estamos es básicamente una herramienta que permite tomar fotos grabar voz añadir palabras clave guardarlo todo y los mensajes guardados se envían a un sitio web compartido es algo muy sencillo pero que de alguna manera conjunta elementos que son bueno también la ubicación geográfica la evidencia visual la explicación sonora la clasificación a través de palabras clave todo esto ay perdón que estoy saltando tanto pues nos da este tipo de interfaces ¿no? donde hay palabras clave donde hay ubicaciones geográficas fotografías y ya en cada fotografía pues hay una explicación de audio a ver me voy a saltar un poco aquí solamente ya para terminar mostrarles pues que esto creció inicialmente empezamos con un grupo de 10 campesinas y campesinos este proyecto lo tomaron en sus manos unas personas de diferentes ONGs de Tanzania y actualmente hay alrededor de 6.000 campesinos campesinos utilizando el sistema y ya entramos en otro discurso ¿no? si empezamos hablando de estrategias artísticas pasamos brevemente por la ciencia y acabamos que es el punto actual donde está el proyecto ya en pues en proyectos de llamémoslo desarrollo comunitario desarrollo entendido como como una especie de afianzar la el bienestar de las comunidades sí un poco orquestado por ONGs pero sobre todo pues guiado por las propias comunidades campesinas ¿no? al menos eso es lo que se pretende entonces hicimos todo ese recorrido y creo que es como este riesgo que existe cuando uno activa estrategias artísticas que yo les decía la línea entre arte y no arte se vuelve tan borrosa que el proyecto acabó en esto ¿no? acabó siendo algo que era que ya no tiene absolutamente nada que ver con arte desde mi punto de vista y lo digo felizmente como diciendo vale pues llegamos hasta allí ¿no? bueno simplemente otras colaboraciones otras aplicaciones ya quizá no me detengo mucho en esto para no hacerlo muy largo y pues más bien un poco darles la palabra por si tienen no sé alguna pregunta comentario o si quieren que vayamos a revisar alguna otra cosa por mí encantado así que voy a dejar de compartir la pantalla y bueno gracias por la escucha muchas gracias Eugenio muchas gracias bueno les quiero preguntar a los participantes ¿no? si quieren hacer alguna consulta hay una mano levantada por ahí yo no te escucho muy bien ¿ustedes escuchan? no ¿ahora sí? ahí ahí se escucha ahí ya no no escuchamos se perdió vale por chat vale por chat ok sí realmente es es interesante como como un proyecto de este tipo puede transformarse ¿no? a mí también me sorprende nunca me imaginé que pudiéramos terminar allí en cosas que como ven tenían que ver mucho con con museos con medios de difusión y que tenían una intención artística aunque tocando lo político siempre de una forma muy explícita pero que de pronto a través de de las colaboraciones transdisciplinarias ¿no? entre entre disciplinas artísticas científicas y tengo que decir entre sistemas de conocimiento no disciplinarios ¿no? que creo que esto también es algo a subrayar aquí estamos viendo sobre todo en el proyecto de Tanzania que quizá la epistemología científica y la epistemología campesina de estas comunidades tienen finalidades comunes que es estar mejor vivir mejor cultivar mejor respetar la tierra pero las formas de hacerlo son bastante diferentes ¿no? y para mí lo más lo más emocionante quizá de este proyecto de Tanzania fue que al final acabó convirtiéndose en un proyecto donde donde estas formas de conocer y estas formas de hacer de las comunidades científicas fueron las que tomaron el primer plano y tal cual yo tampoco me lo imaginaba yo tampoco pensé que eso pudiera suceder simplemente fue el interés de la comunidad que dijo bueno esta herramienta nos sirve pero la vamos a usar para nuestros fines ¿no? no para los fines que nos están diciendo desde la de la ciencia a la investigación y esto me parece absolutamente valioso no por hacer a un lado a la ciencia yo creo que no se trata de eso al final yo tengo este ideal ¿no? como que la ciencia camine junto con estos otros saberes como un saber más que tiene cosas para aportar pero que no puede seguirse viendo como el sistema hegemónico y estos otros saberes al final encuentran soluciones que funcionan que son efectivas que son vitales y que a lo mejor desde una perspectiva científica no tienen una explicación tan clara o la ciencia no ha querido no ha tenido el interés por estudiarlas ¿no? entonces como estos proyectos van teniendo como todas estas vertientes a mí me entusiasma mucho y sí totalmente comparto tu interés gracias Elena ¿Valeria? ¿Valeria? ¿Hola? ¿Me escuchan? primero que todo buenos días yo quería empezar o sea diciendo que por ejemplo el profe nos mostró varios links con distintos proyectos tuyos Eugenio y los encontré todos súper súper interesantes como justamente en el sentido de lo distintos que eran para transmitir un conocimiento o también como difundirlo siento siento que fue súper interesante y también siguiendo con lo que se estaba hablando antes la importancia como de escuchar a los mismos campesinos claro o sea puede que no hayan seguido con la la misión inicial pero en ese sentido científicamente hablando siento que también es súper valioso lo que se consiguió como en el seguimiento de encontrar en el fondo una especie de respuesta a la problemática más que seguir con la problemática en sí que se puede ver también mucho en el texto de quién puede investigar que también lo encontré o sea yo estoy súper de acuerdo con el tema de que por ejemplo están empresas gigantes de no sé monocultivo que se encargan de ver desde la materia económica cómo tratar las tierras pero se le niega o sea se rechazan todos los saberes de los campesinos que al final son las personas que han cuidado la tierra ancestralmente que tienen conocimientos heredados que muchas veces se quedan ahí entonces siento que es un trabajo súper enriquecedor el darles las herramientas a ellos mismos para que puedan encargarse de mantener un poco a flote esas informaciones que siento que son súper importantes especialmente en el tema del calentamiento global que al final la gente no sabe cómo abordarlo pero en un minuto esto no estaba así y probablemente sea por quizás los tratos los cuidados la escucha que tenían las personas que también se relaciona mucho con por ejemplo en la página web el sitio web de la puerta que era era muy didáctico era como formato juego entonces por ejemplo con Elena estuvimos jugando o sea estuvimos así viendo como que había que hacer como ganábamos todo eso y y era fuerte o sea era fuerte de qué manera era tan directo el mensaje también desde desde una forma súper didáctica o sea era casi que uno podría poner a un niño jugándolo e iba a entender exactamente igual el mensaje que en un paper científico por ejemplo o o algo más erudito no sé el mensaje era era el mismo era como esa urgencia esa necesidad de tienes que escuchar a los demás seres que existen o si no de verdad que todos vamos a desaparecer no solamente ellos y esa urgencia que se iba poniendo cada vez más rojo cada vez el sonido más fuerte por ejemplo lo encontré todo súper súper interesante en como decía antes como las distintas formas de de enviar mensajes y siento que eso igual también cambia nuestras perspectivas desde el principio o sea también es como ayas que parezco muy fan pero que también estaba en la en la página de de generative de generative no sé cómo se dice en inglés pero que era muy muy genial la forma en que en que estaba este tema del mensaje y de donde se explicitaba también que el solo hecho de mirar no era una acción inocente lo encontré súper bueno porque es muy cierto o sea y también en el tema como actual relevante especialmente con celulares por ejemplo el solo hecho de mirar algo ya ya estamos interactuando con el mundo con el medio con algo externo siento que que es algo que es real y que especialmente en esta época por ejemplo donde está todo digital todo virtual es súper importante la manera en la que vamos adquiriendo información y que también todo está en constante cambio y todo se va renovando muy rápidamente entonces quizás de repente tenemos muchas cosas y y todo va cambiando y al final todo esto termina como con este fracaso del lenguaje como en un sentido de que todo va va tan rápido que va muriendo muy rápido después aparecen otras cosas y así como al final siento lo que igual quise desarrollar un poco en esa idea era como la forma en la que jamás dejamos de interactuar con el mundo y que nunca estamos en ese sentido por nosotros mismos no es algo individual lo que nos une sino que he visto desde desde lo común por ejemplo la forma en la que el solo hecho de tener sensaciones de usar los sentidos como la vista por ejemplo ya son suficientes para interactuar con el entorno entonces igual por ejemplo tenía la duda Eugenio de cuál fue como el primer momento en el que te percataste como de de esta esta noción de que siempre estamos interactuando por ejemplo o que siempre se como de que en realidad como la frase de vernos una acción inocente como en cuál fue ese punto en el que por ejemplo decidiste tomar todos estos proyectos comunitarios y ver como la importancia especialmente en un sistema en el que nos vemos envueltos que es tan individualista y tan o sea claro desde el capitalismo de tú haz lo tuyo y listo y si tienes que no sé destruir toda la tierra hazlo porque así tú vas a ganar no sé como quería saber un poco como tu experiencia en qué momento fue ese momento como clave bueno primero que nada te agradezco muchísimo Valeria y también a Elena por por esa esa lectura y ese disfrute de las piezas me alegra me emociona muchísimo la verdad y pues es una gran pregunta esta que me haces Valeria y voy a intentar responderla lo mejor que pueda creo que yo aprendí a programar cuando tenía 10 años desde muy chico y desde muy chico había sido yo como muy introvertido muy de refugiarme en la máquina y estar programando y hacía jueguitos en aquel entonces los años 80 hace mucho tiempo y y quizá la primera la primera cosa que me pasó fue algo que quizá muchas otras personas están sintiendo ahora que pues que en el fondo como como lo dice ay se me olvidó su nombre hay un libro muy bonito que se llama Alone Together me olvidé el nombre de la autora pero me voy a acordar disculpen pero esa frase es muy ilustrativa o sea estamos juntas juntos en las redes sociales pero en el fondo estamos bastante solos solas estamos frente a la máquina frente a una pantalla y tenemos esa ilusión de conexión pero físicamente estamos muy solas muy solos yo esto lo sentí paradójicamente desde los ochentas noventas que estaba muy metido en la computadora y de pronto decía bueno es que esto me está quitando tiempo de convivencia y y para mí en ese momento era una una dicotomía o estoy en la computadora o estoy con mis amigas jugando y conviviendo no no había como la manera de fundir aquellas dos cosas entonces tuve una época de rechazar las computadoras y tuve una banda de rock y no quería saber nada de las pantallas porque era como no 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 esto me está quitando vida estoy dejándome la vida aquí adentro de la pantalla este fue un primer momento que me hizo quizá buscar una forma de relacionarme con el otro pero además utilizando lo único que sé hacer bien que es programar en el fondo o sea como no renunciar a algo que yo sabía hacer pero como la pregunta era cómo usarlo para para no alejarme de las personas sino acercarme a ellas esa era como una pregunta y sigue siendo una pregunta bien importante para mí que esto no nos aleje que nos acerque esto por un lado y entonces bueno fui intentando hacer piezas que quizá no fueran tan cerradas que permitieran esta interacción con otras personas que fueran a mí lo que me pasaba es que cuando algo me inquietaba cuando algo no me dejaba dormir pues lo que hacía era una pieza digital es mi forma de expresarme degenerativa viene de ahí como estamos viendo demasiadas cosas todos los días vemos 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 y aquello que vemos dos segundos después ya deja de ser relevante porque tenemos que ver otra cosa entonces de ahí viene degenerativa entonces son inquietudes que además se vuelven conversaciones porque a mí lo que me interesa es justamente poder conversar a partir de estas piezas que sean como puntos de encuentro de conversaciones como mi aspiración y otra cosa que me pasó también fue alrededor de cuando empezaba el proyecto en Tanzania pues como una conciencia muy fuerte de que las computadoras que yo había usado toda mi vida para crear cosas para acercar o intentar acercarme a otras personas pues también estaban siendo partícipes de un daño ecológico muy potente ya lo sabemos los minerales que están adentro de las máquinas las condiciones de esclavitud con las que se ensamblan los componentes electrónicos las emisiones de CO2 de los servidores y ahora peor con Bitcoin y Blockchain ya son unas emisiones brutales entonces yo no había visto esa dimensión ecológica de los dispositivos electrónicos yo lo descubrí alrededor del 2011 y fue un shock dije ¿y ahora qué hago? porque estoy preocupado por lo que estaba pasando en el mundo y toda mi vida he usado las computadoras para expresarme ¿qué hago? y hubo un momento en que dije lo voy a dejar otra vez como cuando era más chico voy a dejar de hacer cosas con computadoras y después me di cuenta que eso era inútil que era absurdo porque pues significaba aislarme más y significaba ir en contra de algo que era muchísimo más fuerte que yo jamás iba yo a poder hacer nada en contra de esta oleada tecnológica entonces empecé a pensar que bueno ok sigamos usando las computadoras con todo lo terrible que también puedan tener pero quizá ya era con una dimensión ética que al menos yo no tenía de intentar que ese uso pues pueda ser beneficioso de alguna manera y es un intento no siempre lo logro es más casi nunca lo logro o no sé si lo he logrado pero sí hay como estas conciencias ¿no? de que las computadoras con todo lo maravilloso que pueden tener pues también generan muchos dolores sociales muchos dolores ecológicos ¿no? y siempre que trabajo con ellas pues estoy bien consciente de todo eso intento poner todo eso allí entonces un poco quizá no sé si respondí lo que preguntabas pero pero es por ahí gracias hay una pregunta de Pompeya dice un comentario que está en el chat sería interesante implementar algo parecido a Sautiyahuaculima para la Araucanía porque así se abriría una puerta para entender desde los protagonistas lo que sucede tanto lo que se denuncia como lo que se vive y se afecta yo quería contarles que en mi proyecto de tesis de doctorado trabajé con páginas web y de comunidades indígenas entonces era una página purépecha otra página era la página con la que colaboró Eugenia y la otra era una página que fue lo que encontré era mapuche pero era de noticias era una agencia de noticias que fue lo que encontré y yo estoy de acuerdo digamos con lo que dice Pompeya y también es una pregunta que me hago porque esto esto se desarrolla tanto por ejemplo en México qué diferencia epistémica hay ahí y también pienso en este texto de Yucuy por ejemplo yo hice esta tesis sobre el caso de Tlau y Tortepec que dicho sea de paso tiene una epistémica comunitaria de ahí viene Toriberto Díaz que lo vimos en el curso también si se acuerdan al principio del curso que vimos hace Toriberto Díaz Toriberto Díaz es de Tlau y Tortepec que fue donde se llevó a cabo los ojos de la misma entonces yo vi esto y muchos años después leí a Yucuy y es un poco lo que está diciendo Yucuy dice bueno hay que hacer hay que es importante la técnica y es importante intervenir la técnica a través de diversos epistémicos para que no se generen estas suertes de monocultivos de la mente técnicos ¿no? quería poner en relación eso que decía Pompeya y también quería darle la espacio a Joelson ¿no? que está levantando la mano seguro que tiene algo muy interesante para decir bueno yo gracias primero que nada Eugenio por tu presentación de verdad que fue muy muy iluminadora también igual que las chicas he leído he revisado mucho tu obra también la la trabajo en la tesis y bueno es una genialidad tenerte aquí y por eso le doy las gracias a Emilio también tengo dos preguntas que te quería hacer así como bien puntuales sobre todo con lo que dijiste al principio de tu presentación la primera es que hoy en día se habla mucho de la tecnovigilancia el big data el control ¿no? que la tecnología y los algoritmos ejercen sobre nosotros sin embargo tú con estas obras que nos presentaste hoy estás dando a conocer cómo el arte puede reprogramar estos medios es decir cómo en el caso de los celulares nos terminan siendo no artefactos de control sino artefactos de otro tipo entonces te quería preguntar si tú piensas que como que el arte digital o la literatura digital o el artista digital es en esencia aquel que reprograma el medio o la plataforma digital valga la redundancia para hacer otras cosas que no estaban originalmente planeadas para ello ¿no? Carolina Gainza habla de un término que es hackeo cultural que tal vez podría por entrar ahí y quería saber tú cómo cómo es eso y la segunda pregunta que te quería hacer es si tú como artista y también como conocedor de lo que se hace en Latinoamérica en términos de arte digital ¿crees que exista alguna diferencia bien marcada o característica o significativa que separa a las producciones latinoamericanas del resto del mundo porque sabemos que arte digital y teatro digital bueno es un fenómeno que se ve en muchos lados pero si es precisamente en Latinoamérica ¿qué rasgos ves tú que puedes decir si te preguntaran qué caracteriza la literatura o el arte digital latinoamericano tú dirías es esto o esta serie de cosas ¿no? eso y de nuevo muchas gracias bueno muchas gracias Emilio Pompeya y Joerson si me permiten quisiera primero dirigirme al comentario de Pompeya y Emilio claro si a ustedes les interesara hacer un proyecto así en la Araucanía sería maravilloso al menos yo lo que puedo ofrecerles es el software porque no puedo estar allí ahora pero 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 bueno eso es como un punto inicial que quería decir ¿no? justamente por eso es un software libre abierto modificable y si les interesara reutilizarlo pues con gusto yo lo pongo a su disposición yo lo que lo que dice Emilio es bien interesante de cómo de cómo hay un episteme muy particular en la región en el pueblo Mije en México hay muchos otros pueblos originarios con sus propias episteme y quizá la episteme de Mije es la que últimamente ha tenido mucho más relevancia porque justamente pensaron la comunalidad que en el fondo es un episteme muy fructífera muy generativa pero también muy poco trasladable en el sentido de que está pensada desde allí para el lugar ¿no? y entonces leemos los escritos de Floriberto Díaz y hay cosas que son fabulosas teóricas y después se mete en detalles muy concretos del territorio donde lo que él dice pues es difícilmente trasladable ¿no? Creo que la relación con la tecnología que resulta de un episteme como esta es bien particular Floriberto Díaz está hablando de derecho incluso de derecho institucional de la constitución mexicana sin rechazarla más bien intentando ver cómo juega la idea de comunalidad con la constitución mexicana ¿no? Creo que la actitud frente a la tecnología es un poco similar y esto lo digo porque hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a otra pensadora Mije que está viva a diferencia de Floriberto que es Yasnaya Aguilar Gil que vive digamos en un pueblo más abajo en la región Mije que es Ayutla y yo justamente le preguntaba por la tecnología ¿no? por estos cambios que ha habido por ejemplo le preguntaba si ella no tenía miedo de que la influencia de las redes digitales pudiera de alguna forma modificar su propia forma política que es una forma muy específica muy especial que está basada en las asambleas y asambleas donde son larguísimas donde se llega a acuerdos y cada persona que participa pues tiene también compromisos y hay cargos públicos que son por nombramiento de la asamblea por ejemplo si a mí me nombran vigilante de la comunidad yo tengo que dejar todo lo que estoy haciendo y dedicarme un año a ser vigilante de la comunidad tengo que olvidarme de mi trabajo de todo y empezaba a ver como estas disrupciones ¿no? de mucha gente pues que descubría ahora sí que el mundo a través de las redes ya no sólo a través de las carreteras y de ir a la ciudad sino de gente que de pronto decía bueno es que mi comunidad es muy limitada porque ya vi que en las redes pues hay muchas otras cosas que a mí me interesan ¿no? y yo le preguntaba a Yasnaya y ella me decía bueno por un lado confiamos en nuestros procesos asamblearios de regulación y por otro lado la relación con la tecnología que hemos tenido es muy larga y muy pragmática en el sentido de que los tejidos tradicionales de esa región están hechos con máquinas que vinieron de fuera por decirlo así que son máquinas europeas ahora los tejidos de Tlahuitoltepec de Ayutla se reivindican como señas de identidad locales pero están hechos con máquinas europeas que llegaron hace 100 años más o menos y ella me decía pues es que lo que hacemos nosotros es que cuando llega una nueva tecnología pensamos si esa tecnología puede apoyar lo que queremos puede ir en el sentido que nos interesa y en ese caso la tomamos y si no la descartamos y el filtro de todo eso son las asambleas donde se decide qué hacer con esta nueva máquina que acaba de llegar es un proceso frágil de ninguna manera es un proceso totalmente robusto está expuesto a muchos riesgos pero hay este pragmatismo que yo les decía si nos sirve lo usamos y si no nos sirve lo desechamos el uso tiene muchas trampas y el desecho nunca es total o sea que por eso les digo que esto no es un filtro perfecto pero yo creo que quizás si lo pudiéramos generalizar al menos en el caso de México ya no me atrevería a hablar de otros países hay estudios antropológicos incluso arqueológicos que muestran como muchos grupos indígenas para sobrevivir a la colonización tenían que buscarle la vuelta a las cosas y utilizar lo que estaba llegando para sus propios fines muchas veces a escondida muchas veces de forma clandestina y entonces creo que esta esta utilización de las tecnologías digitales en México responde a estos procesos de colonización donde se intentaba mantener vivas ciertas formas ante una oleada que venía de fuera y que era brutal y que amenazaba con arrasarlo todo tengo la sensación por lo poco que he leído de historia que el proceso de colonización en México fue bastante distinto al que hubo en Chile por ejemplo en Chile hubo más arrasar con las poblaciones originarias y en México las poblaciones originarias eran tantas tan diversas que era imposible arrasar totalmente con ellas así que yo creo que solo por eso pues los conquistadores hubieran querido arrasar con todo pero no podían entonces hubo que negociar y la negociación era de ambos lados entonces creo que esta cuestión específica de México con su relación con la tecnología viene de los grupos originarios viene de esta negociación que ya dura más de 500 años es mi punto de vista lo estoy desarrollando un poco hablando con estas personas cuando estuve en Tlahuitoltepec la alcaldesa que era la primera alcaldesa era la esposa la viuda de Floriberto o sea que tuve la oportunidad de hablar un poco con ella he hablado con la hija mucho también con Yaznaya Aguilar que si no la conocen les recomiendo mucho que la sigan porque es una pensadora muy 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 importante al menos aquí en México entonces bueno es un poco lo que yo he encontrado ahora sin abandonar del todo el tema me dirijo a las preguntas de Joerson que tienen que ver con con las posibilidades del arte digital del arte electrónico frente a esta hegemonía llamémosle una hegemonía tecnocapitalista por llamarla de alguna manera podemos encontrar un mejor nombre seguramente lo que yo pienso es que el arte no está afuera digamos de esa hegemonía tecnocapitalista es partícipe por lo tanto no está en una afuera que le dé una posibilidad de atacarlo desde allí sí creo que el arte puede subvertir ciertos discursos aunque no necesariamente lo hace y últimamente creo que lo hace menos y finalmente pienso que el arte frente a a la industria agrícola a la industria minera por poner ejemplos es demasiado pequeño entonces el arte puede desde mi punto de vista hacer gestos y creo que esta retomaría este término de Carolina Gainza el hackeo cultural que son pequeños gestos casi de bricolaje que a lo mejor de una manera muy pequeña muy modesta nos pueden mostrar otros caminos posibles pero de ninguna manera nos llevan por ese camino y de ninguna manera se enfrentan a ese otro poder al principio del 2000 más o menos hace 20 años había como como mucha esta idea de que en las protestas sociales tuviera muy presente el arte casi como el centro de las protestas y había mucho activismo artístico creo que ya nos dimos cuenta que ahora sí que el poder no está para bromas que cuando nosotros hacemos performance y pintura y teatro callejero como forma de protesta la respuesta del poder son balas para decirlo claramente y ahí se acabó el arte o se acabó en ese momento pero por eso digo el arte muestra caminos hay gestos que son modestos pero de ninguna manera tiene los elementos para enfrentarse a un poder como 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 el poder político policial que es el que sostiene al tecnocapital y ahí pues quizá habría que pensar el papel del arte digital en Latinoamérica que si lo comparamos con el arte digital en Europa en Estados Unidos pues es mucho más marginal y por qué no decirlo mucho más elitista elitista no porque los medios de producción sean caros sino porque el acceso al tiempo a los recursos semióticos digamos que a mí me llevarían a hacer arte electrónico no es algo que tenga todo el mundo una chica un chico de un barrio marginal de la Ciudad de México perfectamente puede hacer una pieza de arte electrónico incluso es posible que tenga una computadora en casa pero a lo mejor tiene una vida como tan pues tan al límite en muchos sentidos que no tiene ese tiempo de sentarse y crear con la computadora sino que está en la supervivencia entonces por eso digo que el arte digital en Latinoamérica es hasta cierto punto elitista y no lo digo necesariamente como algo malo sino que realmente quienes hemos podido hacer arte electrónico en Latinoamérica tenemos ese privilegio de podernos sentar frente a esta máquina y darnos el lujo de crear con ella pero sí noto más allá de eso que sí hay ciertos rasgos que me llaman la atención y que de ninguna manera los trazarían la piedra y diría este es el distintivo del arte digital latinoamericano pero para mí al menos en el caso de México refleja muchísimo esta cultura contemporánea mexicana que yo le veo el lado bueno y el lado malo y voy a hacer una caracterización quizá muy burda muy general pero es algo que yo veo en México nos gusta reírnos de todo como 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 mecanismo de socialización pero también como mecanismo de defensa y a veces nos reímos de más y a veces llegamos a la burla y al escarnio y a veces también nos quedamos en la burla y la burla no nos permite ir más a fondo y permitirnos angustiarnos por un problema que está sucediendo simplemente nos reímos y ya está entonces es un mecanismo de defensa y es un mecanismo también de inmovilización política en su peor momento y yo diría que este especie de no sé si llamarlo ironía o cinismo quizá es algo que está entre una cosa y otra es algo que yo he visto mucho en el arte digital mexicano les digo no me atrevería a hablar del latinoamericano porque sí yo soy de la idea de que a pesar de que hay mucho que nos une a los países latinoamericanos también hay hay culturas profundamente diferentes ¿no? y entonces por eso hablo solo del mexicano entonces diría que esa especie de actitud que está entre la ironía y el cinismo es lo que caracteriza un poco lo que se hace acá también un poco el drama pero claro esto tiene que ver con que crecimos viendo telenovelas ¿no? y eso sí es algo que une a latinoamérica para bien o para mal y creo que creo que también el drama es algo que está muy presente a diferencia de Europa que hay mucha más mucha más mucho más detenimiento por las cuestiones más ingenieriles más más de perfección técnica quizá ¿no? eso es un poco por contraposición lo que yo veo en el arte digital europeo aquí hay más más drama más lirismo más más humor pero bueno alguien dirá no pero es una cuestión muy difícil de establecer creo yo nos gustaría saber si hay más preguntas ya estamos en la hora estamos un poquito pasados pero me parece que ha estado súper buena esta reunión y esta la clase he estado muy muy entretenido y me voy lleno de notas de aprendiz espero que les haya gustado a ustedes también si no hay más preguntas vamos a ir cerrando no sé si quieres decirnos algo Eugenio antes de cerrar o si alguien quiere hacer alguna última pregunta o algún comentario yo solo agradecerles mucho a todas todes todos y bueno fue un gusto estar con ustedes y si quieren que sigamos conversando pues bueno Emilio tiene mi correo electrónico así que si alguien quiere seguir conversando me va a dar mucho gusto leerles y escribirles y gracias de verdad vale muchas gracias a ti Eugenio creo que fue un gran espacio de encuentro y eso Emanuel está por ahí también revisamos el libro Emanuel en clase que es activista el profesor un libro sobre sobre integración alrededor de el arte performático en el ATPEC revisamos parte de su trabajo ¿no? un texto de Daniela Rey ahí en podcast y sobre él y bueno también que se contactaran ahí creo que podrían hacer cosas muy 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 interesantes seguro muchas gracias Manuel y mucho gusto bueno muchas gracias muy interesante todo lo que hoy he escuchado muy interesante me encuentro muchas resonancias con lo que hemos ido construyendo por muchos años también con el arte que hay muy fuera de los museos ¿verdad? también y asumiendo como esta parte también de la problemática que nombran por los problemas que hay en esos espacios como la periferia ahora curiosamente estoy trabajando un proyecto que se llama imaginando la realidad donde es la imagen como tal contada desde desde el celular de ellos fotografiar un problema pero construida colectivamente por ejemplo hay un tema que bueno hay varios temas que han elegido son varios equipos son tengo cuatro grupos son como 130 140 alumnos alumnas y en equipo eligieron sus problemas entonces hay uno que que eligieron por por un ejemplo es la trata de de personas y el maltrato entonces el objetivo es que ellos a partir de pues un taller que estamos construyendo apenas bueno que ya estamos dando sobre uso de la imagen que es la imagen y bueno pues tú excelente sabes mucho de eso verdad ellos van a a retratar y van a contar con una imagen o unas tres imágenes el problema por ejemplo no sé qué va a resultar y con mucho gusto les comparto los resultados de muchos de muchos de muchos temas que van a investigar pero lo van a contar con la imagen me interesa muchísimo Manuel de verdad ojalá que nos lo hagas llegar yo le pediría a Emilio que me pasara tu contacto para que para que estemos platicando porque suena muy muy bien suena muy muy poderoso y tengo muchas ganas de estar ahí a ver qué van a qué van a contar la idea es no alterar como eso que miran pero que a partir de esta capacitación que se le está dando sobre la imagen como un documento como un texto que hable de la realidad social por ejemplo para este curso se llama imaginando la realidad el proyecto es de la academia social donde estoy somos tres compañeros una profesora otro profesor y este es el proyecto una aventura así se llama imaginando la realidad el tema de imagen es la foto por eso el nombre de imaginando la realidad es como miran ellos estos problemas como como el maltrato la crueldad el encierro la desigualdad la pobreza y resuena en varios de los temas elegidos el tema de la pobreza es un tema muy este pues que se repite ¿no? entonces ahí estamos buscando la manera de de dialogar con ellos el que de la pobreza entonces a ver qué sale ya les mostraré y a ver si lo podemos compartir en redes sociales a ver cómo aunque sea en la página de de la escuela pero va termina termina en el mes de junio la la segunda la tercera semana de junio es la exposición de los de los de las fotos es la exposición va a ser en un como en algún lugar en la escuela va a ser en la escuela Manuel trabaja en la la Panchito Villa es una escuela de Tatepec ¿no? y te quería decir que quizá puedes revisar el este ojo vos ¿no? o sea yo creo que es una súper herramienta para documentar y yo invité a Manuel también hoy bueno además de porque es un gran amigo de la vida porque veía estos cruces ¿no? yo pensaba bueno todo este este trabajo que hacen con 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 la la estudiante y los estudiantes de la Panchito Villa podría ser sistematizado a través de esa app ¿no? yo quería quería que Manuel viniera hoy para para que conociera ese proceso y quizás no sé pudieran hacer ahí algún encuentro ¿no? conectarse de alguna manera pues ver primero tal vez los resultados ¿verdad? que hay y este y a partir de eso ver cómo cómo con Eugenio poder con su experiencia ver qué qué otro qué otro este qué otra episteme como como lo señala lo insiste fuertemente ¿no? este puede surgir a partir de ese encuentro no pues qué buen qué buen encuentro este Manuel y gracias Emilio por conectarnos y claro yo voy a estar muy al pendiente de los resultados de Manuel y cuando quieras pues me echo una vuelta por allá y platicamos perfecto un abrazo gracias a a todas a todos a todes gracias gracias un abrazo muchas gracias a todos que estén súper bien gracias hasta luego hablamos para el jueves con los demás Alex expone Elena así que nos vemos en clase ya no hay más reuniones cualquier comentario cualquier solicitud y también comentarios sobre la clase de hoy que quieran hacer escriben preguntas también muchas gracias que estén bien gracias